Bien, Gabriel Gómez del Frente Sanitario de Octubre. Bueno, Gabriel, contame un poquito de qué se trata esta organización de octubre para aquellas personas que por ahí no saben muy bien y, bueno, cuáles son algunas de las novedades que van a estar realizando lo que corresponde acá en la Comarca Petroel. Bien, bueno, primero que nada, buenos días a toda la audiencia. Bien, para informarte, bueno, Movimiento Social Octubre es un movimiento que viene trabajando en el país hace ya más de 80 años. Es un movimiento que acá en las ciudades de Cotacopla, Zawinco, llevamos dos años trabajando, dos años y medio. Y tenemos dos frentes principales en los que trabajamos. Uno es la parte de migraciones. Tenemos una oficina de migraciones que funciona acá en la oficina de Octubre, en la calle Turmando 22. Compartimos espacio con la gente de la CTA, que gracias a ellos, bueno, que nos sirven en el espacio, tenemos como para trabajar y hacer la parte administrativa en cuanto a lo que es dar la mano a los migrantes para hacer trámites de documentación, erradicación y demás. Y después la otra parte, que es la que estamos trabajando junto con los chicos que hacen el Frente de Promoción en los barrios, es el Frente Sanitario de Octubre. ¿En qué consiste el Frente Sanitario de Octubre? Los ejes principales de trabajo de ellos es el área de prevención y concientización en cuanto a lo que es la salud en general de la sociedad. Es similar al trabajo de los promotores de salud, bien digo, pero con la diferencia que nosotros no pertenecemos al Estado, sino que somos un movimiento social. Ahora, en este momento, lo que estamos llevando adelante son campañas de concientización y prevención, concientización y prevención en todas las áreas rurales, que vamos a comenzar el día lunes a realizar una encuesta para tener un relevamiento de lo que es la salud a nivel sociedad, para tener, sobre todo vamos a trabajar en la parte de la periferia, que son lugares donde es más difícil el acceso a salud, para ver el Estado general. Y después, bueno, en la medida de lo posible, hacer gestiones para que la sociedad tenga acceso a salud. Estamos trabajando, bueno, somos los chicos que trabajan en esta área, tienen una diplomatura, están estudiando ya hace un año, algunos y otros van a comenzar a estudiar. En la semana tuve una reunión con el rector de la universidad, con Gustavo Cursafull, que él nos aprobó de alguna forma lo que es la diplomatura acá en Auquén y a través de ellos la vamos a poder sacar. Esto se está trabajando y va a comenzar posiblemente en el segundo cuatrimestre del año. Bien, bueno, muchos trabajos, ¿no? Se esperan para lo que va a ser el resto del año para el frente, ¿no? Por la situación epidemiológica que estamos pasando y sobre todo por la dificultad y por ahí de alguna manera la descoordinación que hay en cuanto a vacunación y demás, me nos parece fundamental que haya trabajos de prevención en la sociedad. Así que vamos a enfocarnos en eso. Estamos llevando adelante una campaña para juntar ropa, calzado, desfrazadas que van a ser, bueno, llevadas durante el mes de junio a los diferentes barrios de la periferia para, bueno, de un modo para poner algún paño tibio sobre la gente que necesita, ¿no? Sobre la gente más garenciada. ¿Algo más para ayudar? No, nada, los invito a participar. Quien se quiera sumar, quien se quiera acercar, se pueden comunicar conmigo a través del teléfono celular que es 2995-330-079. Si no, nos pueden seguir en la página de Facebook de Octubre Cuatro Acopla Saúl. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.